Coasar TV, las noticias en breve. Diputados federales integrantes de la Comisión de Seguridad Pública solicitaron al Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, que se aplique el Estado de Derecho en las investigaciones del exsecretario de Gobierno, Jesús Reina García. Asociación Delictuosa, Portación de Arma de Fuego y Homicidio son los principales delitos por los que son investigados los tres sujetos detenidos el pasado lunes por las fuerzas federales y del Estado, indicó el Procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro. Ante la falta de voluntad del Gobierno Estatal por solucionar el conflicto laboral, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, radicalizará sus acciones de protesta con bloqueos de vialidades en Morelia, advirtió el dirigente sindical Antonio Ferreira Piñón en el segundo día de huelga en oficinas gubernamentales. Michoacán registra el cuarto lugar nacional en incendios forestales, con 346 incendios en lo que va del año y segundo lugar nacional en lo que corresponde a superficie afectada. Con 2.546 hectáreas, dio a conocer en rueda de prensa la titular de la Comisión Forestal de Michoacán, Marta Josefina Rodríguez Casillas. Un trailer que transportaba arenas quedó sin frenos en una pendiente de la carretera Jacón a los Reyes, en el Bajío Michoacano, ya enrolló a seis vehículos con un saldo de tres muertos y tres heridos. El accidente ocurrió la mañana de este miércoles justo en la población indígena de Tarecuato, por donde pasa la carretera. Fue necesario ejercer 1.62 millones de pesos en personal, equipo especializado, combustibles, hospedaje y alimentos para 820 brigadistas para combatir el incendio forestal en el Cerro La Chupa Rosa, en los límites de Santiago Tangamandapio y Tingüindín, que inició el lunes 14 de abril y se declaró liquidado a las 11 horas del sábado 19 de abril, informó Jaime Rodríguez López, delegado de la Comisión Nacional Forestal. Por cuarto año consecutivo se realizará la Vuelta Ciclista Internacional Michoacán 2014, del 29 de abril al 4 de mayo y estará dividida en seis circuitos, Tepalcatepec, Apatzingán, Uruapan, Zacapul, La Piedad y Morelia. Coasar TV, las noticias en breve.